El país está en esta dinámica política y por supuesto con todas las dificultades que tenemos permean muchos compatriotas, seguramente la desesperanza o algo por el estilo, sin entender que esto es un proyecto de largo aliento estratégico y por supuesto muchas personas podrán quedarse en el camino, pero lo que queremos es precisamente entre todos construir este gran país que nos pertenece a todos los venezolanos. Lo que dice el presidente, bueno, está verdaderamente acertado en el sentido de que muchas personas, bueno, que dudan en algún momento, que sin embargo, bueno, los tenemos que recibir con los brazos abiertos para que construyamos este hermoso país que nos dejó los libertadores y inició pues el presidente Chávez que continúa el presidente Nicolás Maduro. En el marco de una crisis económica, ¿cómo se hace política cuando sobre todo se han cuestionado las lealtades en el seno del oficialismo en función a lo que algunos sectores de la oposición califican como clientelismo político? Mira, lo de la crisis económica no es solamente para Venezuela. El planeta tiene una severa crisis, una profunda crisis económica. Vemos como está Europa, por ejemplo, todos los países europeos están prácticamente en recesión. Alemania, que es la única economía que de alguna manera tiene resultados, este año apenas va a crecer. O sea que esta crisis permea a todo el planeta. Nosotros no estamos ajenos a eso. Y en este momento mucho más pues con la cuestión de los precios del petróleo, la baja de los precios del petróleo, producto de una cantidad de situaciones en el mundo por esa recesión económica y por una cantidad de elementos que se han conjugado desde el punto de vista geopolítico. No se trata de un clientelismo económico. Se trata sencillamente que este proceso es inclusivo y su política precisamente es favorecer a las grandes mayorías que estuvieron excluidas durante muchísimos años en Venezuela, sobre todo en la Cuarta República. Vemos ejemplos como las pensiones, pues en este momento hay cerca de 3 millones de pensionados cuando en la Cuarta República hubo pensiones de 10, 40 bolívares y solamente hubo apenas 200 mil pensionados. Y en eso lo tenemos que ver en todos los aspectos. El problema de la situación de la educación, aquí se ha abierto la educación para todos los venezolanos. En la Cuarta República todos los años hubo muertos por un grupo universitario que eso ya desapareció de la faz de Venezuela. Porque es un proyecto inclusivo. No se trata de un gobierno clientelar, sino con una propuesta de cambio que favorece fundamentalmente a la mayoría de los venezolanos. En el marco de los señalamientos que hacía ayer el presidente de la República también destacaba que hay un bloqueo financiero contra el país por razones políticas. ¿Cómo superar un bloqueo financiero? Y muchas personas cuando escuchan la palabra bloqueo financiero, bloqueo económico, automáticamente piensan en Cuba. ¿Venezuela está preparada para resistir un bloqueo financiero? ¿Se trata de un bloqueo similar al que existe en Cuba? Mira, el problema cubano es muy severo, muy profundo. Se inició con la Guerra Fría. Necesitaban detener el avance social que había en Cuba en ese momento y le pusieron un bloqueo feroz. Que aún continúa y que, como vemos, la inmensa mayoría de los países que están en la ONU han rechazado ese bloqueo y sin embargo continúa. Venezuela tiene demasiadas potencialidades. Yo creo que toda esta crisis, Endrina, nos permite decir que tenemos una gran oportunidad, tal cual, pues crisis es igual la oportunidad de avanzar sobre otros parámetros de desarrollo en Venezuela. Nosotros estuvimos sujetos fundamentalmente a la renta petrolera y hemos hecho un país rentista y nos hemos acostumbrado a una riqueza fácil, porque dicen Venezuela, aquí verdaderamente sale la riqueza de cualquier parte. Sin embargo, este problema que existe ahorita de recesión mundial nos obliga a lo interno, fortalecer el aparato productivo nacional y avanzar hacia las exportaciones y crear realmente nuestra propia industria y limitar en lo máximo las importaciones que en este momento nos están acogotando con ese dólar ficticio que existe a nivel internacional. De la mano de ese conjunto de estrategias que son necesarias a tomar en crisis, también está la necesidad de la lucha contra la corrupción. Hoy un periódico nacional titula diciendo que los casos de corrupción se quedan sin final en la Comisión de Contraloría. De más de 20 denuncias de irregularidades, apenas 3 son admitidas en lo que va de año. Y también esto está con un antetítulo que señala que Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según la percepción de corrupción de transparencia. ¿Cómo luchar contra la corrupción en Venezuela? ¿Y de qué manera los diputados del oficialismo están prestos a esta lucha contra la corrupción? Mira, la Comisión de Contraloría que dirige o preside nuestro compatriota Carreño, ha hecho un esfuerzo importante en avanzar y profundizar en este problema de la corrupción. Y de hecho, no son 3 personas que dicen ahí que están detenidas, no. Aquí se han... si revisamos hay muchas... No, ¿qué 3 denuncias han sido admitidas? Yo creo que son muchísimas más. Yo creo que ese periódico está realmente equivocado, o por lo menos no tiene la verdadera información. Pero, sin embargo, ves cómo están detenidas las personas que en Guayana cometieron hechos ilícitos, que fueron denunciados y están detenidos. Hay personas que son funcionarios, alcaldes, que se han enjuiciado. O sea, que sí se ha hecho una acción contra todo ese flagelo de la corrupción. Ahora, es necesario, evidentemente, avanzar en lo que son los valores y debe el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, servir incluso de Contraloría Social en ese sentido y que la gente denuncie. Yo creo que eso es una cosa bien importante, que denuncien los casos que consideren de corrupción. Está abierto siempre el Ministerio Público para recibir todas estas denuncias y de hecho lo ha demostrado así. Bueno, avancemos hacia allá, pues. Denunciemos a los que consideramos que son corruptos porque la corrupción no nos hace daño solamente al gobierno, le hace daño a todo el país porque es un flagelo ancestral, si se quiere. Ya desde Bolívar, pues, que condenaba la corrupción con el fusilamiento. En este momento, bueno, tenemos que ser severos también en ese sentido, bueno, para detener esa nefasta práctica que nos daña a todos los venezolanos. En ese rol de Contraloría, las asociaciones nacionales y las redes y organizaciones tienen un papel determinante. ¿Cuál es el balance que puede hacer en el marco del 14 aniversario de ANROS? Sí, ANROS, la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, Este sábado cumplimos 14 años de acción social, sobre todo en este momento buscando orientados hacia la formación. Invitamos a todos los movimientos sociales para la Plaza Bolívar de Caracas. El próximo sábado que vamos a hacer una ofrenda floral, vamos a tener eventos culturales y, bueno, nos acompañan en estos 14 años de lucha que desde el año 2000, ante una propuesta que hizo el presidente Chávez de crear instancias de articulación comunitaria, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Les pedimos entonces a nuestra gente que nos acompañe ese día, el 13 de diciembre, sábado, a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea.